Yo le digo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, con los que tengo diferencias absolutas, convoque, atrévase, no me tenga miedo, presidente Macri. Convoque como presidente de UNASUR a una cumbre de los países de UNASUR y yo voy a esa cumbre y nos vemos las caras. Y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver, porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la cumbre de las Américas. La llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico contra Venezuela y la revolución bolivariana.